¿Vos sabés lo que hicimos nosotros en Formosa ante Cuentón de Periodistas? Nosotros no teníamos universidad para estudiar periodismo en Formosa. Trajimos a los del Plata. En la ciudad de Córdoba se llevó a cabo el lanzamiento de la Academia de Formación de Combatientes Culturales, proyecto de la Red Federal para la Comunicación Popular, liderada por el periodista Alejandro Krivitsky. La misma se hizo en el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de la presentación del libro El Plan Cóndor Mediático. El periodista cordobés vive desde hace muchos años en la provincia de Formosa y busca difundir la modalidad con la que la Red Federal intenta combatir el apagón mediático y fomentar la pluralidad de voces a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Presentar mi libro El Plan Cóndor Mediático con un lindo marco de presencia de gente, y gente muy destacada de ellos. Y bueno, viajar de Formosa y poder dar una charla es importante porque nos está hablando de federalismo. Siempre vienen los porteños, ¿no?, al interior a dar a conocer sus cosas como si fuese que solamente piensa Buenos Aires. Y tanto el interior cordobés como el interior de todo el país tiene gente que pensamos y que vivimos la realidad de distintas perspectivas porque del interior se ve la realidad argentina de forma muy diferente a como la ve el obelisco. Así es. Más allá de la impresión que pueda tener, digo, sobre la anulación de la ley de medios, la disolución del AFSCA, etcétera, etcétera, más o menos el título del libro dice bastantes cosas, ¿no? Así es. Yo denuncié en el año 2012 la existencia de un plan que para aquellos que pintan canas saben lo que es el Plan Cóndor, que fue la alianza de las dictaduras militares en Latinoamérica para instaurar gobiernos dictatoriales para implementar un plan económico. Hoy está sucediendo lo mismo, yo lo denuncié en el 2012, está sucediendo lo mismo, nada más que en lugar de usar la fuerza militar o la dictadura militar, utilizan la dictadura mediática. Por eso tuvieron que limpiar el espectro mediático de periodistas que piensen con cabeza argentina y dejar solamente a aquellos periodistas que responden al imperio norteamericano que es el que viene por nuestras riquezas naturales. Exactamente. ¿Cómo ve usted esta realidad hoy comunicacional? Usted hablaba recién de un apagón mediático que es lo que viene palpando mucha gente, ¿no? Así es. Es fácil, la gente sabe que las principales figuras periodísticas en el país, como Víctor Hugo Morales, que no opinan a favor del neoliberalismo y de las políticas neoliberales, fueron erradicadas, fueron echados, fueron censurados de todo el espectro radial, televisivo y de diarios en la República Argentina. Lo cual habla muy mal del gobierno que dice tolerancia, que hizo propaganda electoral hablando del diálogo y de respetar el pensar diferente. Y resulta que lo primero que hicieron es anular todo pensamiento crítico a los que no avalamos, como es mi caso, las políticas neoliberales de exclusión y de ajuste, como se está llevando en la Argentina adelante por parte de Mauricio Macri. Para llevar adelante ese tipo de plan, ¿existe también una especie de responsabilidad social, responsabilidad periodística? Por supuesto. Lo periodístico es lo principal, porque este plan tiene, en lugar de invadirnos a través de marines, lo hacen a través de periodistas, que te invaden no territorialmente, sino te invaden la mente. Y a través de los medios de comunicación, por eso felicito al medio de ustedes que me saca a mí, es que a través de los medios de comunicación vienen a dominar nuestra mente, vienen a meternos a través de la mente. Mucha gente que a través de la vida nos está mirando en Montemaís, dice, oh, yo estoy muy informado porque leo todos los diarios, porque escucho todas las radios, porque veo todos los noticieros. Lo que no sabe ese señor o esa señora es que todos los radios, todas las radios y todos los diarios tienen una sola línea editorial y un solo mensaje. Es el mismo. Por lo tanto, no está bien informado, está desinformado. ¿Bajado desde dentro del país o desde fuera del país? Bajado desde afuera del país para dominarnos adentro del país. Vienen por la Antártida y por todos nuestros recursos naturales. Próximamente se va a discutir el Tratado Antártico. Y es una reserva mundial y un lugar estratégico para controlar el mundo. Los muchachos vienen por eso. Si nosotros seguimos en la discusión chiquita, pequeña, de las internas políticas nomás, y nos elevamos el nivel geopolítico de discusión, nos va a pasar lo que hoy está pasando en Medio Oriente y va a pasar aquí. Es una batalla cultural, digámoslo así, ¿no? Es una batalla cultural. Tenemos que despertar neuronas argentinas, pensamiento nacional, identidad nacional. Esa es una lucha. Ellos nos quieren tristes, dominados y asimilados a lo que es el imperio. Siempre nos han enseñado a pensar en francés, como que todo lo intelectual venía de Francia, a comercializar en inglés y a imitar a los yanquis. Nunca nos dejaron desarrollar nuestra identidad nacional. Y cualquier intento de desarrollo nacional lo están tratando de quebrar. Porque si pensamos en celeste y blanco, vamos a ser libres. Su libro desarrolla esta idea de estas tres divisiones que tiene el país, entre el norte, la parte rica, que sería donde estamos dentro de la provincia de Córdoba, y también el sur. Ese es el intento unitario y de las oligarquías dominantes, fraccionar el país. Ya lo intentaron en la época de Menem. Esa es la discusión de la coparticipación de provincias como la mía, provincias chicas, donde le hace falta un Estado nacional y el apoyo para poder desarrollarse y poder competir con provincias tan desarrolladas como es Córdoba. Entonces, si no tenemos una concepción federal y solidaria para hacer desarrollar las regiones del país que no están desarrolladas, se fracciona el país en el cinturón oligárquico y rico del centro medio del país, dejando al sur y al norte aislado. En el año 2000-2001, el Fondo Monetario Internacional declaró mi provincia provincia inviable. Por eso fuimos la provincia más pobre del país. En esta última década, la provincia más pobre del país, que era Formosa, pasó a ser la primera en patentamiento de autos cero kilómetros. Lo cual te está hablando a las claras de que cuando hay un modelo económico y un modelo político que favorece a la mayoría y a las provincias periféricas, como éramos nosotros, se desarrollan y podemos desarrollar. Nosotros casi logramos tener tecnología nuclear en esta década. Nos quedamos a mitad de camino, porque ahora con este nuevo gobierno se quedó todo en el atraso nuevamente y bajamos la discusión a pedir un poco de coparticipación federal. Así que pedimos más federalismo y sacar al unitario que tenemos adentro. No hay peor unitario que el que vive en el interior argentino. Quizá la inquietud sea muy amplia o la pregunta sea un poco amplia, pero digamos, construir una realidad palpable se puede describir fácilmente. Ahora, ¿cómo se describe describir o contar una realidad virtual? Bueno, las construcciones virtuales son muy fáciles de construir. Vos podés construir un monte maíz rosado, un monte maíz celeste. Vos le podés construir con esta cámara. Vos podés hacer la construcción. Hay un video que yo invito a todos que lo vean, que es un video donde yo saqué y contrarrestré un informe de Tele Noche Investiga. Tele Noche Investiga te mostraba una realidad, unos ranchitos, y decía, así viven los aborígenes en Formosa. Yo me fui y me paré con la cámara en el mismo lugar que Tele Noche Investiga. Giré la cámara para la izquierda y giré para el otro lado y se veían las viviendas de verdad donde vivían los aborígenes y un hospital de última generación al costado. Y ellos decían que no tenían salud, que no tenían vivienda. Estaban mintiendo. Mostraban una fracción de la realidad. A la gente hay que mostrarles de monte maíz toda la realidad. Hay que girar la cámara para un lado o para el otro y mostrarles toda la realidad. Eso es verdadero periodismo.